Buenas chavales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo un par de novatines camperizan un coche y lo convierten en una casa por menos de 50 euros. Para los que se veis al canal sabéis que soy la reina de los rakanos y siempre me gusta encontrar formas alternativas de ahorrar dinero, sea en viajar, en mi vida en general y especialmente cuando estamos camperizando. Por eso en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo usando materiales reciclados, un poco de creatividad y alternativas ingeniosas puedes crear un coche camper con agua caliente, con una cachoducha, un cajón enorme que podemos meter de todo, espacio suficiente para una cocinita, una cama, armario para dos personas y hasta una mesa de un metro 20. Y todo con un presupuesto alcanzable a todo el mundo, a la gente común como tú y yo. Ya que para los que sois nuevos de eso se tratan todos mis vídeos, de mostrar una forma realista de vivir en una camper y de daros consejos útiles sin romantizar y quitándole el filtro de Instagram a todo. Así que dentro vídeo. Bueno, empecemos por el principio. Este es Vicente, nuestro Toyota Camry del 92, el cual nos costó 480 euros, así que no le pidamos mucho. Nos pusimos a desmontar el coche con la ayuda de una llave inglesa. Esto nos permitió entender un poco más el tamaño y las dimensiones por dentro. Para darnos más espacio con el que jugar, pusimos la rueda de repuesto en el techo. Para los que habéis camperizado antes, sabéis que cada coche es un mundo y el diseño es completamente individual para cada coche. No son rectangulares. El proceso de diseño ha ido un poco sobre la marcha, ya que el diseño debe depender muchísimo de los materiales gratis que encontramos. Porque si quieres hacer una camperización por 50 euros, créeme que no hay que ser tiquismiquis. ¿Cómo conseguir materiales gratis? Así de fácil. Collectings. En Australia, una vez al mes, cada distrito tira las cosas que no quiere a la calle. Y tú tienes un periodo de dos semanas para recolectar lo que quieras antes de que pase el tractor enorme de la basura. Facebook Marketplace. Una sección de Facebook donde la gente sube cosas de segunda mano, gratis o de poco dinero. Muy parecidos a mil anuncios. Gumtree. Una página internacional en la que la gente sube un montón de cosas gratis. Cosas bultosas, que quieren deshacerse de ellas y es más barato ponerlo gratis y que vengas a recogerlo a su casa que el pagar para que se lo lleven. Filtras por gratis y pones la distancia máxima que viajarías. Les contactas y listo. Vertederos. No sé exactamente cómo funciona en España, pero aquí en Australia, cada pueblo tiene uno. Suelen estar divididos en secciones de reciclaje. Y esa es la parte donde necesitas mucha imaginación. Y ver cómo puedes transformar literalmente basura en algo útil. Con todos los materiales gratis que recolectamos, fuimos a casa de mi amigo Jan para empezar el proceso de la camperización. Mucha peña siempre me pregunta cómo conseguimos las herramientas o el espacio para camperizar. Y en verdad, si te pones a preguntar a la gente, te osprendería la cantidad de peña que están encantados de prestarte sus herramientas y un espacio para trabajar. Si no tenéis amigos, no pasa nada. Podéis encontrar herramientas gratis de las formas anteriores que os he explicado. Podéis comprarlas en tiendas de segunda mano por un par de euros. O la forma más viva en los rácanos y tacaños es que las compras de tiendas de bricolaje y luego, después de usarlas, las devuelves antes de los 30 días. Empezamos con la estructura de la cama. El posicionamiento y altura fue dictado por la altura de las ruedas y procurando que habría espacio suficiente para que entrásemos los dos tomando en cuenta el grosor de nuestro colchón. La estructura es bastante simple. Es un rectángulo con cuatro patas, una viga de madera por el medio como soporte y dos laterales. Usamos unos rodapies de madera que encontramos en la calle para cortar a medida todas las lamas de la cama. Están taladradas a la estructura y posicionadas encima de la rueda del coche para máximo soporte. Para los que habéis visto mi vídeo anterior, sabéis que hasta aquí llegamos en el primer día, ya que nos llevamos un chascazo esa noche. Debido a COVID, iban a cerrar las fronteras de nuestro estado. Tuvimos que dejarlo todo, ir a contrarreloj y conducir 16 horas para llegar a la frontera antes de que cerrase. Estreses máximos... Si no lo habéis visto, haced clic aquí. Pero para los demás, vamos a avanzar. Después de una expedición al vertedero, empezamos con el armario. Usamos el resto de un mueble reciclado como la base de nuestra estantería. Sabíamos que esta sección iba a estar dedicada a ropa o cosas sin peso, lo cual significaba que tampoco tenía que ser la estructura más fuerte del mundo. Aprovechamos una hendidura que tenía el coche, cortamos una ranura en el plástico para poder usarlo como la base del soporte. Algo que tenéis que tomar en cuenta al reciclar materiales es que vas a tener que pasarte horas quitándole todos los clavos, reenforzando las estructuras, etc. Obviamente es mucho más fácil que el comprar un trozo de madera que entra perfectamente. Pero créeme que eso gratis no se encuentra. Cortamos la base a medida, lo reenforzamos y taladramos una viga de madera a la estructura de la cama como la base de soporte del otro lado. Usando una tabla de MDF, creamos un separador. Con el tiempo, chicos, aprenderéis lo importante que es tener todo separado y tener secciones individuales para todo. Para crear más compartimentos, suelo usar un formato un poco chapuza y casera que funciona muy bien. Cojo un trozo de cartón, lo uso como plantilla, lo voy cortando poquito a poco o voy marcando con un lápiz para sacar el formato exacto. Me parece una forma más fácil, más eficiente y más rápida. Ya que a ponerte a medir las 40 dimensiones que tiene este trozo vas a estar 4 horas. Lo cortamos de un trozo de sobra de MDF y como siempre lo pegamos con Superglue, nuestro superamigo. Ya que su función es de separador, no iba a llevar nada de peso. Sabíamos que queríamos un cajón, pero no sabíamos muy bien dónde iba a entrar. Al final, optamos por meterlo a mano derecha debajo de la cama. Empezamos creando un marco para la entrada del cajón. Añadimos una viga de madera en la base para ayudar con el deslice de la caja. Usando un montón de materiales a lo Frankenstein, creé un cajón reenforzado con pegamento, tornillos, clavos... Bueno chicos, tengo que ser honesta y deciros que ahora mismo estoy muy frustrada, bastante irritable, ya que llevo dos horas a, no sé, 50 grados y me siento que no he realizado nada. Que no he... que nada ha terminado, que he hecho, no sé, no he hecho nada en dos horas. He estado dos horas y no hay nada que mostrar por ello. En estos momentos os va a pasar camperizando, porque no tenemos ni p*** idea de lo que estamos haciendo, tardas una hora y media para atornillar algo porque te pones a hacerlo, no entra, es el tornillo equivocado, te quedas sin batería en la... en el atornillador... ¿Cómo se llama? Bueno, me entendéis, el frum frum. Luego me siento que acabo siendo un poco cabrona, que tengo una mala actitud... Lo que tengo que hacer es tranquilizarme, hacerme un café para como resetear un poco, ¿no? Y ya compartir la frustración con vosotros de que es normal y que a veces te apetece llorar porque no puedes atornillar algo. Un episodio de Netflix después, volvimos al ataque. Terminé la estructura y marco del cajón, Ismael avanzó en la parte superior del armario. Taladró una viga de madera al chasis del coche para poder añadirle una pared al armario. Y usando el mismo método que la parte de abajo, creó otro separador para que tuviésemos cuatro secciones en total. Para nuestra ropa, productos de higiene, comida y los utensilios de cocina. También se trata de tener buen ojo, acumular un poco y cuando ves algo especial, guardarlo. Como en este ejemplo este manillar, que lo encontré en la basura hace un par de meses y sabía que algún uso le daría. Es importante tomar en cuenta el movimiento del coche y todas tus cosas se van a ir por todas partes si no las tienes bien aseguradas. Por eso añadimos un trocito de madera en la parte de abajo, al igual que una puerta para el armario. Para hoy necesitaremos las bisagras para la puerta que hice ayer, que obviamente usé mi espejo. Todo hay que reciclarlo. Pondremos las bisagras aquí para poder abrir y cerrar la puerta. Y también para ver si encontramos un trozo de madera un poco más grueso para la mesa. Porque de todo se aprende. Ayer corté mi espejo súper nostálgico, súper bonito, para intentar hacer la mesa. Al cambiar las dimensiones es mucho más flexible en trozo de madera. Así que no me va a servir. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a buscar basura. Ha llovido bastante, así que está todo bastante destrozado. Pero bueno, hemos encontrado bisagras. Sé que nosotros hemos ido un paso más adelante y hemos reciclado hasta las bisagras y los tornillos. Obviamente esto no hace falta, pero nos resulta un proceso divertido y creativo. Para terminar el día, pinté el interior del coche usando la pintura de pizarra que encontramos en el curro gratis. Y para los que estéis interesados en saber cómo conseguimos una ducha de agua caliente por menos de 20 pavos, lo siento, vais a tener que esperar, ya que lo subiré el vídeo la semana que viene. Este vídeo lo haré demasiado largo y prefiero tener un vídeo dedicado a ello, ya que es un poco más complicado y técnico. Y así también doy algo de intriga, ¿no? Así que darle a la campanita para no perderos el vídeo. Solo nos quedan dos semanas más antes de dejar este sitio y pirarnos a viajar un poco. Trabajamos a jornada completa, 50 horas a la semana y en los dos días libres que tenemos, estamos un par de horas intentando camperizar el coche. Tomando en cuenta que estamos en el verano australiano, en diciembre, donde hace 45 grados plus. Así que solo tenemos una ventana muy pequeña, desde las 7 de la mañana hasta las 11 para poder trabajar. Hoy vamos a empezar intentando hacer la mesa. Así que acabamos de cortar este trozo de madera, que de nuevo encontramos en el vertedero. Lo hemos cortado a las dimensiones exactas. Al ser un trozo de MDF bastante grueso, es muy estable. Entonces, depende de cuánto lo sacamos, vayamos a necesitar una pata o no para estabilizarlo, porque al ser tan grueso no se va a mover. Vamos a cortar otro trozo de madera a medida, ponerlo aquí para que la mesa pueda deslizarse con facilidad y también sea un soporte. Pondremos uno aquí y uno a mitad. Y lo que sí que queremos hacer es que queremos añadirle una pata. Hay un par de formas y alternativas que tenemos. Vamos a ver igual cuál es la mejor y ahora os contaremos cuál usamos. Nos pusimos a pensar un par de opciones, pero decidimos dejarlo y ponernos con otra cosa, ya que estábamos dándole muchas vueltas y no llegábamos a ninguna conclusión. Usando unos enganches extras que teníamos de la casa, los añadimos al armario, al igual que un pomo. Porque chicos, de nuevo, viviendo en un coche o en una furgo, te conviertes en maricondo. Todo tiene que estar organizado, todo tiene que ir en su sitio, todo tiene que ir bien anclado. Porque si no, cuando estáis conduciendo, se os va a caer todo y tendréis la casa hecho un asco en cero coma. Después de terminar el armario, nos pusimos con algún retoque. Queríamos tapar el agujero que había entre el cajón y el armario. Y como siempre, chicos, usando mi súper método, que ya sabéis cuál es. Smile no está de acuerdo con mi ojímetro. Él piensa que medirlo a lo toque es mucho mejor. Pero como podéis ver, yo tengo razón. Y os acordáis antes cuando dejamos el tema de la pata de la mesa porque nos estábamos agobiando? Pues menos mal. Porque gracias a ponernos con el tema del armario, vimos que teníamos un enganche de estos extra. Y se nos ocurrió la idea de usarlo como enganche para la pata. Mirando atrás, fijo que hay mil formas mejores de crear esta pata. Pero este vídeo no se trata de una super camperización hecha por los carpinteros con experiencia y para que copiéis a la letra lo que estamos haciendo. Es un vídeo para que os motive y os dé esperanza que no todo tiene que ser perfecto en líneas rectas y con cosas caras. Yo sé que mi coche es un Frankenstein y no necesito que me digáis lo mal hecho que está. Lo único que yo sé es que me he divertido un montón haciéndolo, siendo una satisfacción enorme sabiendo que esto lo he creado yo y que al fin y al cabo, pues puedo vivir en ello. Me recuerda a Mazo al juguetito de Toy Story, que está súper mal hecho pero mira qué mono es. Está usando mi ropa normal y corriente para lavar todos los cuartos. Entonces, como podéis ver, está todo completamente lleno de marcas de lejía y totalmente destrozado. Así que voy a usar estos pantalones viejos, que obviamente no me los voy a volver a poner porque están destrozados, para crear una cortinita en esta zona aquí de la furgo. La idea es meter aquí todos los productos de higiene, los productos del baño, etc. y nada, como siempre, reciclando algo que ya no voy a usar a convertirlo en algo bonito. Bueno, creo que esto es bastante simple y no hace falta explicarlo, pero hice una trencita y usé una horquilla de pelo para pasarlo por el dobladillo de la cortina. Lo taladramos y ¡tará! Hay dos cosas muy importantes a la hora de camperizar un coche. Lo primero, para que sea barato, como ya hemos dicho muchas veces, todo está reciclado, de vertederos, de ropa, de todo. Entonces Smile, que está trabajando en un restaurante aquí, y él es el chef, tiene acceso a un montón de latas, tamaño más industrial. Así que la idea es que vamos a usar estas latas recicladas para almacenaje dentro del armario. Y eso me lleva al segundo punto. Es súper importante tener espacios independientes y especializados para cada cosa, sea tus calcetines, tu ropa interior, la pasta de dientes, cepillo, etc. Que cuando vivís en un espacio así de pequeño, merece la pena ser organizados. Y estas latas vienen súper bien, porque son de aluminio, no pesan nada y quedan chulas. Y hasta aquí hemos llegado, chavales. Si os ha molado este vídeo, os cuento el mismo coñazo de siempre. Darle a like, suscribir, dejadme un comentario abajo. Ya que desafortunadamente, eso es lo que ayuda al algoritmo y ayuda a crecer en YouTube. Irrelevante de la calidad del vídeo y las 50 horas que le he dedicado a este. No me enrollo más, os dejo con el mini-tour. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!